O nos lanzamos con la pareja... O nos tiramos con la pareja de la que todos queremos saber con qué va a pasar. Yo estaba muy preocupado, muy preocupado. De hecho, Sergio ha estado toda la mañana muy preocupado de una amiga de la Mali y de Jean Phillips. Queremos saber qué va a pasar con esta pareja que nos tiene a todos como muy enamorados, pero a mí me da nervio que le tengamos tanta fe. Y después la va a cagar, ¿cachai? Bueno, claro, qué bueno. Si lo hacía en la vida, porque si excepto tu caso, a todo el resto del mundo se nos caga la vida. Pero no tiene... Estamos hablando de la pareja de la Mami con Jean Phillips. Que tú además la sabías y de mucho antes. Sí, yo me la tuve que guardar. Me la tuve que guardar. A ver, entonces, Latif, nos vamos contigo. ¿Ya? Ok. Eso no hay problema. En este momento, a ver, ellos, la carta de la esperanza. Ellos, los dos necesitaban una pareja tal como son ellos. Como el tipo de característica de persona de ellos. Se necesitaban. Se están ayudando. Pero hay un interés entre ellos, si se gustan, si hay atracción y todas esas cosas. Hay energía... No, si se les nota. Sacan chispas. Hay una atracción súper así como fuerte y todo el tema. Pero, ojo, hay un hechizo. Entonces, eso puede acabarse en cualquier minuto. Así que hay que tener ojo. Van a durar harto. ¿Ya? Pero... Pero un hechizo, ¿qué es un hechizo? ¿Qué quería preguntar eso? Sí, que es un hechizo. ¿Un hechizo de quién? Ya vamos. Porque hechizos... Yo pienso en hechizo, pienso en la banda de cumbia, pero no sé. Claro. Ya no. Yo me imagino que hechizo, como dice la Latife, es algo que se puede romper muy fácilmente. Porque es un hechizo. No tiene mucho... Pero no es hechizo de magia. Es que eso es un brujador. Es muy bien. Es como... Les voy a predecir lo que les va a pasar el próximo. Ah, ya. O mañana, le dicen a mañana. El hechizo se refiere a el encantamiento que tiene cada uno con el otro. Entonces, el encantamiento que ellos tienen, el hechizo está mostrando que están encantados el uno con el otro. Porque la carta del interés habla de lo físico y de la parte física y se están ayudando mucho. Qué bueno. ¿Por qué habla la carta de la esperanza? Porque los dos han tenido una vida con harta desesperanza en situaciones muy tristes. Y los dos se están apoyando el vacío, las carencias, toda esa parte que nosotros no conocemos porque no estamos en su interior. Pero ellos están tratando de cubrir todas las carencias y aprovechar este tiempo juntos, de pasarlo muy bien, de entretenerse. Yo creo que hasta un reality les vendría bien que transmitieran todo el día juntos. Yo les creo que me iría a Reggio. ¿Y se van a casar? No, espérate. Pero mire, la mano de la Mali, ¿cómo te lo pregunta? ¿Le llegó el anillo? Sí, pues sí, yo sé. Ya me mostró la roca. ¿Viste cómo le creció el muco? Porque la roca es peor. No, sí, ya tiene. Pero la plata no es lo importante. Es lo segundo. ¿Hay matrimonio? Yo no veo matrimonio. No hay matrimonio. Yo les aconsejo quedarse así, disfrutar así, nada, hay matrimonio. Aparte que el otro día dijo la Ceci Gutiérrez que la Pamela no está divorciada. Entiendo que Jean-Philippe estaba emparejado, no casado, pero también entiendo que la Pamela no ha empezado sus trámites de divorcio. Ah, se casó con el último. Pero la cosa da viento en popa, hay energía amorosa, hay sexo. ¿Aquí te sale lo mismo, Vane? Sí, a mí me sale lo mismo. Me sale la alegría primero, la carta de la alegría, que es la felicidad y la amistad que tienen ellos, la complicidad que tienen ellos. La segunda carta es la carta de la familia, pero no es de tener hijos, sino que es como que se complementan los dos. La buena onda. Se complementan absolutamente. La tercera, la carta del empuje hacia arriba, que los dos están, tienen como las mismas metas. ¿Qué carta es esa? Es como una... Un hongo, un hongo. Un hongo. Sí, pero no quiero decir la del hongo. Es que cómo se está en el distinto. El crecimiento, sí, es el crecimiento, el nacimiento de algo. Ellos tienen esa energía como de seguir creciendo. Ahora, tampoco veo matrimonio, pero creo yo que si esta relación se terminara, es netamente por el carácter de la Pamela. Ya, porque es muy... ¿Cuál carácter? A la que nunca ha visto tele. ¿Cuál carácter? Bueno, pero van ahí, la cosa va aprendiendo. Yo quiero agradecerle a Pamela y a Jean-Philippe porque siento que en este año haber encontrado a esta pareja, a todos, a todos, a todes, nos da como un poco de esperanza, como de relajo, como buena onda. Es verdad, es verdad.